¡Hola chicos! Buenas tardes y bienvenidos a nuestro Estadio Rodeo. Esta mañana vamos a ver a nuestra equipo hacer las Nights y agradecerle a Dios por una hermosa mañana. Nuestros vaqueros estarán superando diferentes pruebas. El rancho que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón de este rodeo. Los participantes serán probados en cabello con montura, derribe de novillo, doble lazo, cabello con prestar, lazo sencillo, barilera y estará con la monta del toro. Es impresionante ver como los vaqueros hacen rigorío de los barriles. Barileras. Las carreras de barileras muestran la agilidad y velocidad del caballo, así como la habilidad y el control del jinete. El caballo y el jinete corren alrededor de uno de los barriles colocados en forma de trebol, iniciando y terminando en la misma línea. Deben realizarlo en menor tiempo posible. Además, si se derribe una barilera, se descuenta tiempo. En esta, generalmente, participan mujeres. ¡Ya, coca, boyé! En estos momentos, se preparan el evento de azo sencillo. El vaquero debe atrapar el novillo y correr hacia el novillo a tirar al animal de 140 kilos al suelo, juntar tres patas del novillo y amarrarlas con una cuerda de dos metros. ¡Ya, coca, coca! Hacia arriba y termina su carrera. Como en nuestro último evento, las fundaciones eran cerradas. El que logre mantenerse en el toro, por mayor tiempo, será el rancho ganador. ¡Ya, coca, coca! La monta de toro. Este es peso muy popular y a la vez es una de las más peligrosas. El jinete se alaza un penal alrededor de su guante para ayudarlo a sostener el animal. El jinete debe permanecer sobre el animal por ocho segundos. Son múltiples las fracturas que puede terminar un jinete en esta mala caída. El toro es de 50 puntos y el jinete da otros 50 puntos. Es impresionante. No se cae. Se mantiene, está rompiendo el récord. Parece el triunfo, se lo lleva el rancho. ¡Yerenay! ¡Ya! ¡Quívenos más! Once upon a time in the wild, wild west, anarchy reigned supreme. And people were losing hope in institutions. Back then, corrupted to the home. Shout it, what's your name is? Yee-haw! TANTO I'm going to make it. You wanna take up? You're my phone star. And I'm happy with my life flashing coz you are my receiver. Hover, hover. Hover, hover. On your video, you. You're saying that you want me, want me. Can you handle it? Tell me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!